Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en Río Verde, San Luis Potosí, en un campo de jitomates determinados. Y ahora les voy a mostrar una variedad de la compañía de United Genetics México. Mi nombre es Adolfo Hernández y les voy a hablar un poquito acerca de la variedad Rita, que es una variedad del segmento de tomates determinado, pero que se le ha denominado tomate semi-indeterminado, especialmente porque tiene mucho vigor y eso le da oportunidad que tenga muchos cortes, muchos racimos y una larga duración de cortes durante el ciclo. La variedad tiene muy buenos amarres desde los primeros racimos, trae muy buenos amarres, cuaje de 4 o de 5, tamaños yumbos, tamaños large, es un tomate bonito, estético, del tipo Saladet, trae un paquete resistencia muy amplio, trae resistencia Verticillium, Nematos, Fusarium 3, T-White, TMB, T-C-White, entre otros. Este tomate tiene muy buena firmeza, como pueden ver, tiene muy buen llenado en sus loculus, y pues eso le da una buena variedad de anaquel. Además es un fruto que tiene muy buen sabor, muy buen aroma y tiene muy buena calidad.